Niños, niñas y los demás, si venís os voy a enseñar Algo extraño que hay aquí, la ciudad de Halloween Esto es Halloween, esto es Halloween, quietos en la oscuridad Esto es Halloween, la función ya va a empezar Somos traviesos y a todos vamos a asustar Mi ciudad, vamos a gritar Esto es Halloween, esto es Halloween Halloween, 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 Halloween En la ciudad es mi hogar, el día de difuntos voy a celebrar Yo soy aquel al que nunca vís, yo soy el viento estremecedor Sombra enemiga del astro rey, lleno tus sueños de terror Esto es Halloween, esto es Halloween Halloween, 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 Halloween En la ciudad, que es mi hogar, el día de difuntos voy a celebrar ¡Vamos! 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 ¡Vamos!